bienvenidos a toda la gente del internet yo los los saludo aquí jabalí para en exclusiva magazine así es que bienvenidos a esta entrevista se encuentra conmigo nada más y nada menos que georgiel bienvenido georgiel cómo estás muy bien muy bien jabalí gracias por la invitación estoy listo para listo para la pelea esta va a ser una pelea verbalmente no va a ser tanto de golpes a ver este vamos a comenzar platícame cómo ha cambiado la vida de georgiel después del famoso no a no a para acá como ha sido en la transacción para ti pues número uno eso fue ya entrar ganando no entrar por la puerta grande al no a no a y bueno pues fue una colaboración muy linda porque por ahí está una gama de astros que admiro muchísimo con el cual nos sinemos todos por un mensaje no una causa por ahí este man de colombia reynix en méxico celso piña que fue la última canción que grabó celso piña entonces fue algo muy impactante fue algo muy fuerte y y pues que todos estábamos como de acuerdo con el hecho de que el mensaje que del no a no a que nos dejó nuestro juanga fue que a veces hay una canción con la cual te puedes transportar y entrar y ser la persona que tú quieras tener en tu corazón que tú te puedes expresar de la manera que quieras que tú puedes amarte a ti mismo y y poder ya seas gay lesbiana heterosexual bisexual fluido transexual o de cualquier orientación sexual o identidad de género tú tú drag queen lo que te dé la gana no realmente con que venga con con que venga del amor y con que venga del del respeto yo creo que que eso es el no a no a no es el lugar de ambiente donde todo es diferente donde donde puedes ir a ser tú mismo y y fue algo muy muy importante para mí el el me me ha abierto muchas puertas musicalmente me inició mi relación con juan pablo vega que después produjo que no nos importe y ahora adrenalina que es lo que lo más nuevo entonces fue una gran experiencia la verdad fue una gran experiencia no hay y es una canción muy divertida y vámonos al tema que es adrenalina que es lo que trae ahora georgiel para toda la gente pues teníamos ya un tiempo para desde que no nos importe que fue el último la última canción con con catalya que hicimos y con adrenalina bueno me volví a juntar con juan pablo vega quien realmente le ha dado un gran color e identidad musical juntos hemos como que yendo formando la identidad de georgiel en cuanto a sonido entonces los dos pues muy enamorados del soul de la hondra poco un poco retro ochentera pero noventera también de ese tipo de beats ese tipo de sin pero mucho mucho soul mucho r&b un poquito de todas esas como esa corriente de géneros que está unida entonces era muy importante para nosotros ser verdaderos a las cosas que nos gustan cuando nos juntamos a escribir adrenalina fue justamente una semana antes de que cerraran todos los aeropuertos y la pandemia entonces como que ya se sentía la energía de que venía algo que iba a representar a lo mejor un limitante para poder salir y para poder buscar cosas extremas y cosas intensas no adrenalina es como como esa invitación a que como seres humanos estemos buscando cosas que que nos saquen de una caja no que nos saquen de un cuadro que nos podemos reinventar todos los días jabalí si tú mañana te quieres levantar y quitarte la máscara y decir soy el jabalí me vale madre y no tengo máscara pues que ese eres tú me entiendes entonces nadie te tiene que por qué juzgar por eso nadie tiene que por qué decir a no pero el jabalí tiene que tener su máscara no es un poco ese tema en el cual como que siento que nos casamos mucho con un personaje siempre y nos casamos mucho con una sola cosa y nos vamos limitando en la vida en la música en 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 los géneros en la sexualidad en todo y bueno pues eso quisimos hacer con adrenalina se unió nampa básico a la canción lo cual le da este esta onda yo quería mucho tener a una persona un rapero una persona representante del hip hop pues no si conozcas a nampa pero nampa tiene toda esta cultura en colombia de hip hop grandísima además que sus letras es su mensaje siempre es siempre es muy muy poético y siempre tiene muchos toques que te ponen a pensar no entonces realmente fue una súper noticia que nampa se se uniera al track en que te quien te inspira para llevar a cabo todo lo que tú creas tu música tu vida cotidiana en quién quiénes son tus inspiraciones mira mis inspiraciones más grandes son mi hija sin duda mi esposo sin duda y la naturaleza y te cuento la naturaleza porque siento que una de mis misiones más grandes es llevarle a las personas de alguna u otra manera indirecta o directamente con mi música ese contacto con la naturaleza porque no nada más el mundo está lamentablemente sufriendo de cuestiones de falta de derechos humanos y falta del respeto o el apoyo o el amor a las diferentes comunidades suprimidas como las que hablábamos hace rato pero también yo siento que las personas que están más unidas a la naturaleza que se acercan más a la naturaleza tienen como que su espíritu se alimenta a otro nivel no entonces realmente entre la naturaleza y mi familia tengo la inspiración más grande que puede existir este y pues obviamente tengo también inspiraciones musicales fuertes me inspiro mucho en en artistas de soul generalmente afrodescendientes artistas de sol de de diferentes épocas desde estoy hablando desde los 60 70s marvin gay all green hasta 80s 90s michael jackson y 2000 y como que toda esa rama de la música soul como ha ido evolucionando como seguido uniendo al pop a veces también el r&b y todo eso me encanta entonces estoy y eso te platica un poco de mis inspiraciones tengo entendido que tú fuiste es un gran amigo de del gran maestro juan gabriel que inclusive compartiste con él bastante tiempo dejó algo él en ti en georgiel que lo cambiara definitivamente de por vida realmente no era no éramos así que tú digas así mejores amigos ni nada tuve la coincidimos en un par de ocasiones y vivimos momentos pues muy importantes y y eso el juan gabriel o alberto es este tipo de persona que la ves dos o tres veces en tu vida pasas tiempo con él y sientes que si hace convirtieron a las personas más trascendentales en tu vida no entonces es más por ahí la cosa tuve la oportunidad de pasar con él una tarde muy bonita y esa tarde terminó siendo la última tarde que él estuvo en este planeta viviendo entonces eso me marcó para siempre obviamente es porque no pues no era planeado y no nadie sabíamos que iba a pasar así fue una gran inspiración para hacer el noa noa que en la música con la que crecí y en la música de los cantantes que más admiro en la música latina seguro está él para mí él es el compositor e intérprete más importante que ha existido en latinoamérica y en muchas partes del mundo también tuvimos la suerte de pasar una tarde hablamos de música hablamos del amor hablamos de yo estaba a punto de casarme entonces hablamos de mi boda yo creo que que él se fue con con se fue de este mundo muy feliz a toda la gente que está conectada en exclusiva magazine y con jabalí oficial también que están conectados aquí en este live stream quiero invitarlos a que me acompañen en adrenalina espero que les guste muchísimo y espero que sigan conectados conmigo en todas las demás plataformas como georgel universe y un abrazo muy fuerte a toda la gente de chicago chicago me trae recuerdos hermosos quiero buscar adrenalina quiero escaparme de lo mismo del café en la oficina buscar adrenalina perdemos el tiempo en el momento exacto tú sin pantalón y yo estupefacto y falta mi respeto que yo intacto esto no es una cita esto es deporte de contacto sin temor salir del cuadro